¡Sasuke! ¿Dónde has estado? No tienes idea de cuánto desde que fueras a venir aquí. He extrañado el poder ver tu atractiva seriedad. ¡Oye, Cebosa! ¡Apártate de él! ¡Es mío! Señorita Frentesota, ¿te dejaron venir? ¿Ya viste que tienes más arrugas en tu frente de marquesina? ¡No te metas con mi frente! Perdón, pero Sasuke es todo mío. Ino Yamanaka Ella sí es hartante. Y no solo porque trae lo mismo por Sasuke que trae Sakura.